Buenos días a quienes se conectan desde Latinoamérica, que van a arrancar su día con este seminario, que lleva por título «La seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables», enmarcado en el proceso formativo «Sin agua no hay futuro», promovido por ONGAUA y apoyado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Doy paso a la mesa inaugural y comenzamos dando la palabra a Manuel Vizcaíno Sequeira, director de Servicios Corporativos de Masesa, la empresa pública de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, entidad que a través del Centro de Formación del Agua, la Cátedra del Agua y junto a la Universidad de Sevilla nos ha apoyado en la organización de este seminario. Agradecemos también que nos haya acogido en su casa para desarrollar aquí este seminario. Buenas tardes a los que estáis aquí presentes y a los que estáis detrás de las pantallas, allá donde estéis. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Quiero agradecer a ONGAUA y a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, a Luís y a María, la iniciativa de este encuentro y la cordial invitación de Masesa como entidad aliada para participar en la organización del primero de los cuatro seminarios que componen este curso. El próximo 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y desde Masesa queremos destacar la importancia del agua dulce para nuestro planeta y la necesidad de combatir su escasez en todo el mundo y favorecer el acceso del agua de forma segura. En Masesa está firmemente comprometida en la puesta en marcha de prácticas que fortalezcan las acciones que garanticen la seguridad hídrica y concienciar a la sociedad sobre la importancia de hacer un uso responsable y eficiente de los recursos hídricos. Nuestra gestión se desarrolla en el área metropolitana de Sevilla, una zona que es vulnerable al cambio climático, sobre todo a los periodos de sequía, que se suelen producir de forma periódica, sistemática y cada vez más prolongada, así como otros eventos extremos. Es por ello que Masesa quiere contribuir a transformar esta realidad que viven los ciudadanos y ciudadanos que habitan en las poblaciones abastecidas por Masesa, aproximadamente un millón cien mil habitantes, mediante una gestión más eficiente del ciclo integral del agua y poder garantizar el suministro de agua ahora y en el futuro, de una manera estable, de calidad y en la cantidad que se requiere en nuestra sociedad. Para ello, desde Masesa se realizan diferentes actuaciones tanto en la oferta como en la demanda. En Masesa lanzó una iniciativa para que sus usuarios ahorren agua. Se quiere reducir el consumo doméstico medio desde los 109 litros habitante día a los 90 litros habitante día. Se han puesto en marcha acciones de búsqueda de nuevas fuentes de recursos de las distintas aguas procedentes de presa y embalse, como es la reutilización de agua generada y la desalación. Se están implantando el uso de agua no potable para riego, junto a otras medidas claves para la seguridad hídrica, como la mejora de la eficiencia, reduciendo las pérdidas en red, para cuyo objetivo se ha puesto en marcha la integración de la transformación digital en el ciclo integral del agua. Para llevar a cabo estas acciones necesitamos la participación de todos los actores del ecosistema urbano donde actuamos, siendo el Observatorio del Agua de Masesa un ejemplo de este compromiso participativo y colaborativo de gobernanza. En Masesa entiende también que el agua es un derecho humano básico y contempla una tarifa social de tal forma que no se produzca un corte de suministro por motivo económico. La voluntad de Masesa de fomentar la participación de los investigadores y la aplicación práctica del talento se pone de manifiesto en la creación de la Cátedra del Agua en Masesa Universidad de Sevilla, cuyo objetivo es la promoción de actividades docentes, divulgativas y de investigación vinculadas con la realidad, problemáticas y perspectivas del agua, y de ello nuestra participación en sesiones formativas tales como la que hoy presentamos, la seguridad hídrica y su relación con los derechos humanos de las personas más vulnerables, aportando nuestra experiencia a otros operadores. Muchas gracias y espero que disfruten de la jornada y podamos, en Masesa, estar a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Gracias por las palabras y, de nuevo, gracias por la acogida. A continuación, toma la palabra Luis Grueso, jefe del Área de Medio Ambiente de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, institución que ha financiado el proyecto en el que se enmarca esta formación. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, pues, dar la enhorabuena a Hongagua, la entidad organizadora, por esta actividad bastante singular y específica. No estamos acostumbrados a ver tantas intervenciones específicas en materia de medio ambiente, en materia de agua, entre las que normalmente solemos financiar. También dar la enhorabuena por la enorme acogida que ha tenido este curso. Nos han comentado los datos de personas que han estado haciendo su inscripción online y es bastante elevada, lo cual también nos pone muy contentos. Y también darle la enhorabuena por las entidades también que participan hoy aquí con ellos, en más esa que acaba de intervenir y que estamos en su casa. Y también, pues, la propia Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Universidad de Córdoba, los amigos de bosque y comunidad, etcétera. La Agencia Andaluza está muy interesada en financiar intervenciones en materia de formación e investigación que promueven principalmente generar conocimiento y también formar a los agentes de la cooperación andaluza en temáticas vinculadas con la cooperación al desarrollo. En este caso, pues, la temática es la seguridad hídrica y, además, relacionada con las soluciones basadas en la naturaleza. Como decía antes, algo bastante específico y, bueno, también tenemos la suerte de haber estado colaborando con Hongagua años atrás, en las cuales hemos ido desarrollando iniciativas que iban en esta temática. Es una… el tema de la seguridad hídrica, el tema del agua, es una prioridad de siempre de la cooperación. Ahora también, lógicamente, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y también lo vendrá a ser en las futuras planificaciones que se hagan. Está muy ligada al bienestar, a la supervivencia de las personas, etcétera. Bueno, como agencia, lo que os pediríamos es que tomaseis también… Entendemos que es un espacio de formación, pero también es un espacio de diálogo y lo que esperamos de verdad es que todas las entidades participantes podáis tomar también nota de por dónde creemos que debe ir la cooperación en este tiempo, porque la agencia se encuentra ahora mismo inmersa en la elaboración de su… Bueno, de su uno, del Plan Andaluz de Cooperación, un plan para todos los agentes de la cooperación andaluza que estamos precisamente en estos momentos haciendo y que sería fantástico poder recoger conclusiones y retos que podáis ver aquí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, y tomaremos nota. Por último, toma la palabra María del Mar Rivero, responsable del área de conocimiento y formación de ONGAUA. La seguridad hídrica es un tema muy complejo, un reto enorme y no puede abordarse desde un sector nada más. Por eso este proceso formativo, más allá de ofrecer una serie de conocimientos a la gente interesada, buscaba también esa complicidad, ese trabajo conjunto entre diferentes actores, con la universidad, con UCN, con vosotros, otras ONGs. Y si algo tengo que poner en valor es esa cogeneración de conocimiento. Ha sido una experiencia tan interesante el proceso previo como me gustaría que fuera a partir de ahora lo que es compartir ese conocimiento generado con las personas que desde cualquier punto, sobre todo mucha gente online en América Latina, tiene interés en ello. Y quería darle la enhorabuena especialmente, además de agradecimiento, a la Agencia Andaluza de Cooperación porque creo que esta convocatoria, esta línea de trabajo en investigación e información es especialmente relevante, creo que puede llegar a ser una seña de identidad de la propia agencia porque no hay fácilmente espacios como este que permitan abordar estos temas desde múltiples actores. Sabemos que es necesaria más coordinación, más abordaje intersectorial, interdisciplinar y si facilitar estos espacios pues pensamos que es un gran acierto. Así que bueno, yo no quiero quitar más tiempo al espacio de formación en sí mismo que creo que es lo que nos ha reunido aquí. Y bueno, desde Hongagua, nada más decir que llevamos ya 33 años trabajando en contribuir al abastecimiento de agua, saneamiento e higiene de las personas más vulnerables y que lo hacemos no solo con intervenciones en terreno, en África y en América Latina, sino también con estos espacios de aprendizaje, de debate, de reflexión y de conocimiento. Y bueno, poco más. Muchas gracias. Bueno, pues antes de comenzar con las ponencias, queremos dedicar unos minutos a presentar el proceso formativo Sin agua no hay futuro, en el que está comprendido el seminario de hoy y de eso me voy a encargar ahora mismo. Yo soy Rocío Romar, la técnica del área de conocimiento y formación de Hongagua aquí en Andalucía y os queremos explicar que el proceso formativo que nos reúne aquí hoy se deriva de los aprendizajes y de los conocimientos que fueron generados en el marco de una investigación previa sobre soluciones basadas en la naturaleza, de las que luego hablaremos, y complementa otra iniciativa formativa que fue también impulsada por Hongagua sobre el derecho humano al agua. Y ambas actuaciones fueron desarrolladas gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación. ¿Por qué proponemos esta formación desde Hongagua? Pues lanzamos este proceso formativo porque consideramos que es clave que los agentes de la cooperación nos formemos en esta temática que es de carácter urgente en el contexto de cambio climático en el que vivimos actualmente. Y además, necesitamos formarnos todos los actores de la cooperación entendiendo esta figura en sentido amplio. Personal de las ONGDs, instituciones y agencias de cooperación y desarrollo, las contrapartes locales con las que trabajamos de la mano en diferentes proyectos e intervenciones, también los tomadores de decisión, profesionales o investigadores que están relacionados con el sector del agua de manera directa o indirecta, también con la gestión de los recursos hídricos y, por supuesto, también el sector de la academia, incluyendo tanto al profesorado como al alumnado de universidades cuyas ramas de conocimiento están ligadas con la cooperación al desarrollo, pero también con la gestión de recursos hídricos, la educación ambiental, el cambio climático, entre otras. De hecho, para la consecución de este proceso formativo, han colaborado como socios del proyecto diferentes actores con perfiles muy diferentes, pero complementarios. Por una parte, Masesa, donde estamos hoy desarrollando este seminario, como empresa pública operadora de un servicio. También la academia, a través del grupo de investigación, evaluación y restauración de sistemas agrícolas y forestales de la Universidad de Córdoba. El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UCN por sus siglas en inglés. Y el Cluster de Soluciones Basadas en la Naturaleza, radicado en Málaga. Así como también otras organizaciones de las que nos nutrimos, como, por ejemplo, la ONG Bosque Comunidad. Y, de hecho, queremos que sea un proceso de aprendizaje dinámico, como comentaba antes Luis. Queremos dejar atrás ese clásico formato de formación unidireccional. Queremos que este sea un espacio de reflexión, de conocimiento, de intercambio multidisciplinar, en el que, entre todas las personas, construyamos ese conocimiento, a través de las diferentes aportaciones, de los diferentes perfiles que están presentes aquí hoy, desde los diferentes sectores también. Y así que cada individuo aporte sus conocimientos y sus visiones, también desde contextos geográficos diferentes, y así aprendamos todas de todas. Por tanto, la formación se va a desarrollar de manera presencial aquí en Andalucía, en las provincias de Sevilla, como hoy, y en Málaga y en Córdoba, pero también se va a poder seguir de manera virtual vía streaming a través de Zoom, como hay tantas personas conectadas en el día de hoy. Las sesiones se van a desarrollar en horario de tarde, para facilitar justamente la conexión desde Latinoamérica, donde hay muchos actores vinculados a la cooperación andaluza. Es importante indicar también que estas sesiones van a ser grabadas, para posteriormente ponerlas a disposición del público, y así difundir estos conocimientos más allá de las propias sesiones, aumentando así el impacto del proyecto. Y en este sentido, también hay que decir que se puede asistir a esta sesión de manera aislada, o a todo el proceso formativo, aunque nuestra recomendación es precisamente esa, porque se ha pensado de una manera secuencial de aprendizaje que os voy a explicar a continuación. El proceso formativo contempla tres seminarios y un último taller práctico. Un primer seminario, que es el de hoy, en el que a través de varias ponencias abordaremos los retos relacionados con el acceso seguro al agua y su impacto en todas las dimensiones del desarrollo sostenible, siempre desde un enfoque de derechos humanos y poniendo el foco en la reducción de las desigualdades. Queremos que sea muy participativo, así que hemos reservado un tiempo bastante amplio al final de la sesión para el turno de preguntas. Os animamos a quienes estáis aquí en la sala a tomar la palabra al finalizar las ponencias y las personas que están siguiendo la sesión online pueden enviar sus preguntas a través del chat. Por favor, hacerlo a través de la opción de preguntas y respuestas, no a través del chat general. Estas serán recogidas después por el equipo de Ongagua, que nos está apoyando, y serán compartidas después en este último espacio de turno de preguntas. Hay una gran diversidad de perfiles profesionales en las inscripciones. Profesionales de las ONG, especialistas del sector del agua, representantes de la sociedad civil, empleados de Masesa, que nos acompañan también, y funcionarios de la Administración Pública de diferentes niveles y de diferentes contextos. Desde Perú, Argentina, nos acompañan también desde Ecuador, y México, y profesorado y alumnado de diferentes ramas de conocimiento. En este caso, aquí presencialmente, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Palo de Olavide, pero también sabemos que de otras universidades de España. El segundo seminario, que será el mes que viene en Málaga, el 9 de abril, también será retransmitido en directo vía streaming, en el conoceremos diferentes herramientas de carácter práctico, que nos pueden ayudar en la tarea de incorporar la seguridad hídrica en acciones de desarrollo. Será una sesión muy interesante, a la que os invitamos a estar a todos y a todas, porque además de presentar esas herramientas que desde ONGAUA hemos seleccionado, van a participar diferentes actores, compartiendo su experiencia en la implementación de esa herramienta, y así nos compartirán los éxitos, los fracasos y las lecciones aprendidas. Y como comentaba antes Luis, a partir de ahí construir reconocimiento entre todos y entre todas. El tercer seminario nos reunirá nuevamente el 14 de mayo en Córdoba, y también a través de streaming. Y en él expondremos diferentes casos a modo de referencia, seleccionados por cómo se puede avanzar y mejorar en esa seguridad hídrica, poniendo el foco en regiones empobrecidas. Veremos casos de África subsahariana y también de América Latina, recogiendo experiencias de carácter técnico, impulsadas por actores especialistas, pero también otro tipo de experiencias, basadas en el poder de los movimientos sociales y la organización comunitaria. El proceso formativo, sin agua no hay futuro, concluirá con un taller práctico, cuya fecha prevista es el 11 de junio, aunque está a la espera de la conformidad de la ACCI, que previsiblemente llega en los próximos días. Y este taller está dirigido a todos los actores ligados al ámbito de la cooperación, interesados e interesadas en cómo integrar la seguridad hídrica en la formulación de propuestas de cooperación al desarrollo. Y, como decía anteriormente, actores en el sentido amplio de la palabra, pudiendo ser el equipo técnico de un área de cooperación de una universidad, funcionariado de una municipalidad de Latinoamérica, o especialistas que colaboran en proyectos de cooperación, por ejemplo, a través de asistencias técnicas o pasantías, diferentes modalidades. Esta sesión servirá también para fomentar ese trabajo en red entre diferentes sectores de la cooperación y buscar así las múltiples sinergias que pueden nacer de nosotros. Como complemento a estas sesiones, vamos a publicar una serie de notas técnicas, una por cada seminario, además de otros materiales complementarios para aquellas personas que quieran profundizar en la temática. Estarán disponibles en nuestra web, al igual que las diferentes presentaciones que se utilizarán en el día de hoy. Y se publicarán a la semana siguiente de cada sesión, pudiendo así disponer de todos los recursos didácticos, pero de manera escalonada, a lo largo de todo el proceso formativo. Por aclarar cuánto tiempo nos va a requerir esta formación, se ha estimado que el tiempo de dedicación es de dos horas por cada seminario y de tres horas en el caso del taller práctico, más un tiempo adicional de unas seis horas para la revisión de las notas técnicas y el material complementario que os iremos compartiendo. Por tanto, se estima una dedicación de un total de quince horas. Y aunque imagino que todas o casi todas las personas que lo habéis visto en nuestra web, comentar que damos la posibilidad de obtener un certificado del proceso formativo, que es gratuito, y para obtenerlo será necesario asistir a al menos tres de las cuatro sesiones, ya sea en modalidad presencial o virtual, y superar el test de conocimientos que se realizará al finalizar el proceso formativo. Si queda alguna duda al respecto, nos podéis escribir a nuestro mail andalucía.org y estaríamos encantados de resolverlas. Entonces, hasta aquí la presentación del proceso formativo y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con las ponencias para no desbogarnos más. Agradecemos a los representantes de las tres instituciones que nos han acompañado en la mesa inaugural y les invitamos ahora a que sean espectadores. Muchas gracias. Gracias.